Una idea que fue una necesidad de transmitir mi cultura, que es México, mi tradición, en un instrumento que decidí estudiar desde hace muchos años, pero que no es mexicano. Y por eso decidí empezar a tocar música mexicana en La Gaita. Después platiqué con Arturo y Arturo también tenía esa idea de formar una banda de música mexicana por varias experiencias que él tuvo en el extranjero. Tocábamos en varios pops de aquí de la ciudad, ya nos conocíamos desde hace unos tres años atrás tocando solo música celta. Pues quisimos elegir un nombre que presentara lo que es la idiosincrasia y la peculiaridad de la cultura mexicana y consideramos que Calaveras de Azúcar es una tradición que de alguna forma tiene ese impacto y ese referente en el mundo. Tratar también de llevar la cultura mexicana con una cultura más fresca a diferentes generaciones, a diferentes latitudes, pero también fusionándolo con folclor de otras partes del mundo. ¿Género musical que toca a ustedes? ¿Cuál sea? Tenemos un término bastante curioso, rebuscado de cierta manera, pero peculiar más que nada. Se llama música folktemporánea. Nuestro repertorio está un 50% en piezas con voz y el otro 50% en instrumental. Actualmente tenemos un disco llamado La Bonita, que es realmente nuestro primer material, donde incluye temas tanto inéditos de la banda como tradicionales o emblemáticos de la cultura mexicana y temas originales inspirados en ciertos géneros también, como la música norteña, el sonno huasteco. Y estamos ya trabajando en el proceso para grabar el próximo disco. Estamos realizando presentaciones en diferentes foros de la Ciudad de México, también en Estado de México. A fin de año estuvimos en Baja California. Hay varios objetos que estamos por estrenar de nuestro merchandising y de esta manera original. Dentro de nuestra indumentaria, que utilizamos en los conciertos, llevamos elementos simbólicos del folclor. Tenemos una vestimenta totalmente original. Son piezas únicas y son artesanales, son hechas a mano. Realizarnos y perseguir esa pasión que es comunicar a través de la música. Por eso estamos aquí justamente a la pie del cañón todos los domingos, para poder realizar nuestro proceso creativo, sacar cada vez más material, tener propuestas nuevas que ofrecerle a la gente que nos sigue, que creen nosotros. ¡Gracias!